A todas horas Mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo Aquel amor es algo muy bonito Cierto mariposas Aquí haré un grito Porque en mi pecho Te traigo mi amor Vives en el centro De mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Llegan hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Adiós Ahora comprendo Aquel amor es algo muy bonito Siento mariposas Aquí adentrito Porque en mi pecho Te traigo mi amor Vives en el centro De mi corazón Todas las noches Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Llegan hasta el cielo Pa' que este amor Lo bendiga Adiós Parque R extrañ en miども La recognized Esa es Esa es É